¡Hola Scorpio! Hoy es jueves 28 de abril de 2022 y a pesar de afrontar situaciones molestas o de carecer de una comunicación fluida con quienes te rodean últimamente, tu autoestima se mantendrá inalterable, valorándote en tu justa medida sin caer en el narcisismo o el egoísmo. Estarás en condiciones de establecer límites precisos en tu entorno, lo que te permitirá evitar situaciones confusas y problemas innecesarios. Entre tus amistades, la persona que menos imaginas resultará el primer sorprendido o sorprendida cuando aceptes la invitación para hacer algo en común. Tendrás gran parte de tus energías puestas al servicio de la profesión. Tus deseos se reducirán a vencer a los competidores que se crucen en tu camino de la vida y como en casa el clima puede ser un poquito tenso, preferirás estar lo más lejos posible de la familia y en el supuesto de que no puedas, por algún casual, salir de casa o porque estudies o trabajes en casa, por lo menos te vas a encerrar en tu cuarto. En adelante, parte de este empuje cederá y evolucionará en momentos que serán plácidos, con muchas reconciliaciones y momentos de gran ternura en la pareja. Ponerse al servicio de las causas nobles te ayudará si es que te encuentras sumergido o sumergida en la melancolía. Tendrás que elevarte por sobre tus propias miserias y atender las necesidades humanas del prójimo. Suele ser de sentimientos muy intensos. Lo que sientes, lo sientes hasta en los huesos. Tienes un magnetismo que paraliza con tu mirada. De hecho, también eres aficionado o aficionada a los juegos psicológicos, pero saber si el otro es leal de alguna forma es algo que te puede estar corcomiendo por dentro, sin caer en obsesiones. Pero sí que te gusta cuando digo juegos psicológicos, lo digo en el buen sentido. Preguntar, saber, conocer a tu interlocutor que tienes frente a ti, sin caer en obsesiones, claro. Probablemente el recorrido de los astros ha hecho aflorar cosas muy profundas en tu interior, lo que ha provocado algo de dolor e irritación. La intención será alcanzar la maduración necesaria, ni más ni menos. Además, habrás registrado una conciencia mayor en relación al sufrimiento ajeno. Quizás hubo un aprendizaje respecto a las relaciones íntimas y en temas vinculados al poder. También puedes haber tomado conciencia de tus limitaciones sintiendo frustraciones ante asuntos que no pudiste modificar. Pero seguro, seguro, seguro que estarás plantado o plantada en el mundo de otra forma y, de hecho, con un nuevo poder personal, obrando con rectitud y disciplina. Un fallo en el que puedas incurrir hoy consistirá en sujetarte a un concepto propio poco razonable y no querer moverte de ahí. Así que ten cuidado con la cabezonería. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, con el tema de la salud, estarás con buenas energías y con una salud relativamente estable. Si es tu caso que tienes que hacerte alguna cirugía menor, este es un buen momento para hacerlo porque la recuperación será veloz. Así que también te recuperarás rápido de malestares y dolencias. Si no tienes ninguna cirugía, no te agobies, no entres en estado de pánico porque no estoy anticipando nada, sino solamente aquellos que ya tengáis algo pendiente que va a salir bien. Si utilizas gafas ópticas, es posible que tengas que revisar, revisarlas. Una visita expresa al oftalmólogo te vendría de maravilla en este momento. Para el tema laboral, viejos proyectos podrían ser retomados en relación a tu trabajo y se ve un buen desenlace de los mismos, satisfacciones y ganancias. En este nuevo periodo podrías tener algunas dificultades en el trabajo, producto de situaciones ajenas a tus labores, pero te pedirán ayuda para solventarlas. Apóyate en algún socio, amigo o persona con experiencia en ese sector para hoy. Es un buen momento para renovar expectativas si es que tienes la posibilidad de hacerlo. Buscarás la comodidad e incrementarás tu productividad sin esforzarte demasiado porque te va a salir bien. Si estás buscando trabajo, si actualmente lo estás buscando, podrías tener buenas noticias, ya que una llamada de un antiguo amigo o amiga o compañero o compañera del instituto o la universidad te podría beneficiar en una situación laboral próxima. Para el tema económico-financiero, en el aspecto económico, las buenas energías en lo material se comienzan a vislumbrar en tus astros. Es importantísimo que busques la armonía entre lo material y lo espiritual para conseguir el éxito deseado y agradecer las buenas influencias. Por otro lado, en otro caso distinto, podrías tener alguna desilusión en términos financieros con algún socio de negocios. Analiza bien los hechos y sé determinista en las decisiones que tomes, que además pueden ser muy interesantes. Y en cuanto al tema del amor, en el caso de que te encuentres en una pareja menos afianzada, las discusiones se harán frecuentes, principalmente por causa de problemas organizativos o monetarios. O sea, si estás empezando con tu pareja y todavía no os conocéis cómo le gusta organizarse a uno, cómo le gusta organizarse al otro, cómo le gusta manejar el dinero a uno o al otro, algunas influencias externas astrales podrían traerte conflictos a la relación en estos días. Debido a tu signo, debes intentar centrarte en los sentimientos y los proyectos conjuntos que tienes con tu ser querido. Si ese no fuese el caso, probablemente estarás más tierno tierna y cálido cálida y sorprenderás a tu pareja con el afecto que entregues. Por su parte, tu pareja te retribuirá con el mismo cariño. Este es un buen momento para que alcances metas o proyectos de vida compartidos con el otro. Buena confianza con la forma en la que os entendáis. Así que poned voluntad. No está mal discutir al principio, sobre todo al principio de una convivencia, cuando no se sabe todavía si le gusta tal cosa o le gusta otra o no sabes muy bien qué hacer. Esa es la gracia de estar conociéndose. Claro, si ya se supiera todo, no discutiríais. Y para el tema de si estás soltero o soltera, si en tu caso te encuentras buscando pareja, tendrás que tomar decisiones en este momento. Es probable, si estás conociendo a alguien últimamente, que estés a las puertas de una relación estable. Pero puede haber más de algún pretendiente o pretendienta. Serán días en los que tienes que decidir, ya que de lo contrario comenzarían las confusiones, los malos entendidos y alejamientos. Por otra parte, si este no fuese tu caso, probablemente sentirás monotonía en tu vida y tendrás que tomar medidas para activarte un poquitín más. Es un buen momento para buscar alguna actividad de tu agrado que puede abrirte más a lo social, hacer nuevos amigos y le dé entusiasmo y alegría a tu vida. Para el tema de la energía, hoy tu energía está muy fuerte, altísima. Es una energía potente, ideal para arrancar con las pilas bien puestas, bien llenas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la influencia de los astros que te ayudará a aplicar de forma efectiva todo lo que hayas asimilado intelectual y espiritualmente. También ten cuidado con insistir en lo que no está dando resultados en lugar de buscar otro tipo de alternativas. Y también ten cuidado con las tendencias depresivas o bipolares, pero no porque tú lo seas, sino cómo interactúas a lo mejor con personas que no que deban serlo, sino que cambian mucho de opinión. Bipolar, el término bipolar, aunque es un nombre clínico a nivel mental, también se puede utilizar sin ser una cuestión clínica en cuanto a una situación de cambio de actitud demasiado brusca. De por la mañana pienso blanco y por la noche pienso verde y al día siguiente pienso gris. Pues no, pues eso es cambio radical de opinión. Para los estudiantes, desarrollarás inesperadamente una eficiencia por un nuevo hobby que no estaba en tus planes estudiantiles. Cuidado con el manejo de los tiempos y recuerda coordinar y organizar tus responsabilidades, como así también tus prioridades. Lo importante es cómo lo gestionas, cómo lo haces, cómo lo vives. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día de mucha diversión, de mucha simpatía, mucha cercanía también en las cosas que intentéis hacer y de hechos que se os van a dar de maravilla las cosas en común. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día prudente, estable, cercano, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de incertidumbre. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día sutil, suave, con un trato muy bonito, un trato muy dulce, sin ningún problema. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Scorpio!